¿Qué pasó? Concha le vale. Esta novela se ha vuelto una coñacera. Coñazo pa' aquí, coñazo pa' allá. Pero vamos a comenzar desde el comienzo, chico, pa' entender. ¿Qué haces acá tan solito? Desahogando el corazón. ¿Por qué está ahí triste, Clementina? Debería saber. ¿Por qué hiciste eso? ¿Cómo que por qué hace eso? Si esa mujer carga un alboroto que no hay quien se lo quite. El boborote no creo que dé pa' eso. Aquí no ha pasado nada. Es algo sin importancia. Yo no le voy a decir a Pepe. ¿Pa' qué? Ya lo que pasó, pasó. Pelo, ve. Después dicen que es uno de los hombres el que son saca. Leandro estaba bien tranquilito. Y llegó ella y lo sacó. Pero ese Leandro tampoco le dice que no a nadie. Y porque a mí no me van a salir ahora. Que ya aprovecho de que le ciego pa' robarle el besito. No, señor. Porque mírenle a los labios. Él hizo así, ve. Yo lo vi. Tampoco me van a decir que los labios estaban resecos. Y cuando ella jaló se pegaron. Señor, eso es un bandido. No le pueden dar papaya. Como dicen por ahí. Ojos que no ven, corazón que no siente. ¿Cómo va a ser posible? Pasa, Toño, ve. Leandro Díaz. Se puso a llamar a Néstor Gulo allá a Barranquilla pa' pedirle que sacara una canción del disco. ¿Cuál canción, ve? La tuya. Matildelina. Yo no sería capaz de dejar ganar billete por un desamor. Que pasa el desamor y queda uno sin plata y sin hembra. Suerte con bienestar. Así que es como que no, no. A mí, háblame claro, Toño. ¿Tú me estás echándome las culpas de algo? A ti, ya le ando. No. A los dos. Obvio que ya tiene culpa. Por andar de lorazón. Ustedes no solamente se están llevando por delante el disco. Ustedes se están haciendo daño, Matilde. Oye, parecen un par de pelados, Kiquito. Los dos son unos soberbios. Si ninguno los dos va a dar el primer paso, va a agachar la cabeza pa' acercarse a una reconciliación. Se jodió Pindal. A decir verdad. Voy a decir verdad. Estoy hablando refinado. Una guarachamo. La verdad es que a mí me da igual si ella vuelve o no vuelve con Leandro. Es más, ya yo no la quiero via ir. Es que esa mujer donde se case con Leandro lo hace ver de un estrés. No tengo una mujer aquí dándole lor a la cara atorada. No, eso vuelve lo cual que sea. Cuenta personas entre tus invitados y los míos. Hombre, qué belleza. Bueno, yo quiero que todo el mundo esté contento. Que no se vaya a quedar gente con ganas de comer. O sea, por eso quiero que maten todos los chivos que encuentren pa' todo el mundo. Ve, qué cosa tan sabrosa. Que se le ocurrió poner esa cámara así ahí de cerquita. Me sobró con eso. Todos los chivos que encuentren pa' todo el mundo. Ve, qué cosa tan sabrosa. ¿Cómo hace uno pa' no reírse con ese muchacho? Ese más se está haciendo un papelazo. Yo me imagino haciendo ese papel y se me hace difícil. Aquí tengo el celular que voy a regalar. Lo único que tienes que hacer pa' ganártelo es seguirme en Instagram. Al final te doy más información sobre este detalle. Un par de tortolitos. Vámonos de aquí. Que nunca falta el borrachito que cague el día. Vamos. Eso. Aprovechen mientras puedan. De la maricada tuya, pello. Deja de joder. La cosa no es conmigo. Es con Rodrigo. Rodrigo se voló. Se voló de la cárcel. Dicho por el mismísimo gobernador militar del Atlántico. Anda. No, eso seguro ahora el borjodó. Busca el borjodó uno y se encompincha. Regla de las matemáticas. Semejante con semejante. ¿Cuál es la otra? Que me dan nervios. Ay, Pepe. El traje, ve, que usó mi papá. Hombre, qué belleza. 40 años de casados junticos. Ellos están ahí. Yo creo que tú me lo arreglo. Para ver si me queda porque mi papá estaba un poquito gordito. Entonces, claro. Hacen unos ajustes. Hombre, mis papás tan bellos. Llevan toda una vida. Una vida larga de amor, de compañía. Junticos. Tenés arreglos. Ay, esto cuando se ha visto, Dios mío. Va a poner a la prometida a que le arregle el traje de matrimonio. Yo sí quisiera que las mujeres me dejaran en los comentarios qué harían si tuvieron un Pepe en su vida. Sistió aquel hombre que un día fue traicionado. Mi amor, mi amor, mi amor, mi amor, mi amor. Y yo sí quisiera hacer un experimento. ¿Qué tal si hacemos un jugo de borojo? Aprovechando que el borojo tiene licor encima. Le echamos un huevito de codorniz. A mí que queda algo potente. Tomarte la medida para ajustarte el traje. No, señora. Ya yo no quiero, hombre. Pásame la ropa. Bueno, entonces no te voy a arreglar nada. No, espérate. ¿Entonces sal? Ya voy. No, no sané. Júrate, hombre. No tengo todo el día, Pepe, hombre. Tú cerraste la puerta. Ay, Dios mío. Va a entrar alguien, Trimentines. Va a pensar que estamos haciendo algo. Es en serio. Dios mío. ¿Qué cliente más difícil? Ese Pepe te es como bueno. Andate, hombre. Tienes tallos de reina, ¿viste? Está crocante. Entonces. No, bebé, ¿qué haces? ¿Cómo me vas a medir el tiro ante el matrimonio? ¿Ves tú también? Clementina, pero el tiro no. Es la última. Pepe, no te agaches, Pepe. Ya, ya, déjalo. Pepe, déjalo así. ¿Y entonces cómo hago? Ya, yo sé qué haría una mujer con un Pepe en su vida. Que miren a Clementina cómo goza. ¿Y qué diferencia el capítulo de ayer al de hoy? Ayer yo tenía una ira, una rabia. Hoy es risa total. Matildelina. Hola, Leandro. A mí ya ni me alegra. ¿Qué estás haciendo aquí? Rodina, sé lo que tú no fuiste capaz de hacer, Leandro. Dejar el orgullo al lado y hablar de lo que pasó. Ojo con la raterita que está que se roba dos gajos de guineo. Guau. Ni él ni yo sabíamos que tú venías para acá. Reinaldo es mi favor y le cuentas a Matildelina. ¿Por qué razón no fuimos a su cumpleaños al plan? Y Leandro y Reinaldo le contaron lo que ya sabemos. Lo que pasó, por qué no fueron al cumpleaños, etcétera, etcétera. La reacción de ella fue. Ay, ustedes pasaron por esto, ¿verdad? Ay, Dios mío. Y yo como una cotorra moja gritando. Tiro un almohadazo, no, va. Mentina, no quiero otra. ¿Me entendés? ¿Qué tú me estás diciendo? Que no nos vamos a casar. Lo siento, Pepe. Yo sabía. Lo siento. Eso se veía venir. Decime si yo tengo que cambiar. Los mareos, ¿verdad? Son los mareos. Eso ya se me quitó. Mira, mira, mira. Pepe, Pepe, tú. Perdón. Yo sé que es de un momento seriedad, pero yo cómo hago. ¿Tengo lo que le hiciste al pobre Pepe que anda llorando como loco por todo San Diego? ¿Para qué preguntan los que ya sabéis? Yo sé que ya terminaron, pero ¿por qué? Pues yo por qué tengo que darte explicaciones a ti de lo que yo hago. Ah, bueno, ahora resulta que yo soy tu confidente cuando te conviene. Tú eres de las mujeres que no ha cambiado opinión de un día para otro. ¿Qué fue lo que pasó, Clementino? No te creo nada, Clementino. Contame qué es lo que está pasando de verdad. Contame, contame. ¿Por qué cambiaste de opinión? ¿Por qué? Nuestra cuatro sigue en pie, Pepe. ¿Sí me vas a ayudar a encontrar a esos traidores para verme de ella? Eso ni se pregunta, socio. Rodrigo llega, aparece por aquí, lo voy a usar. Me imagino que vais a entrar ahí a la casa de los pajales, te va a robar todo lo de valor. Me metéis una buena paliza a Arturo Díaz y te vayas a tu mujer, a la cachona a tu mujer. ¿Qué? Que lo que ellos me hicieron no se salda con una paliza. Se paga con la muerte. Yo estoy viendo que esto ya va a pasar de Leandro Díaz Rambo. ¿Qué con Matilde Lina? Uy, le va a meter una paliza. ¿Qué pasó? Le va a meter una paliza. No, y de Rambo pasó a Rocky Balboa. Loco, te volviste tú cuando te acostaste con mi hermana. Lo siento mucho. A mí no me importa lo que tú sientas, lo que yo sienta. No jodas, a mí lo que me duele es que cogieras a mi hermana y jugaras con ella. Te acostaste con ella para sacarte la otra de la cabeza. Pero hoy se acaba esta vaina, porque hoy te largas de aquí. A Reinaldo lo apoyo. Lo Clementina porque se puso a decirle. Si ella fue la que se ensacó a Leandro. Pero también es trampa de Reinaldo, porque si Leandro viera, de pronto le hubiera esquivado la trompa. Que yo creo que con esa trompa le acomodó la vista. Ah, míralo. Otra vez. ¿Qué estás haciendo aquí? Tú no te cansas de jodernos, Peyo. Buenas tardes. Yo que tú me quedo tranquilito, socio. Anda. Ahora sí fue verdad que esta novela se calentó. ¿Te vieron los avances? Si quieren ver mi reacción a los avances del capítulo del lunes. Váyase a mis historias de Instagram, que ahí se lo voy a subir. Apenas usted termine de ver este video, váyase para allá, que ahí se lo voy a subir enseguida. Búsqueme como arroba chedolopez- o váyase a mis historias de Facebook y dale a deslizar en la historia que llegue a deslizar para que se vaya directamente. ¡Madre! Esta novela se pone mejor cada vez más. Recuerda el celular que voy a regalar. La idea es que lleguemos a 50 mil seguidores en Instagram antes de que se acabe la novela de Leandro Díaz. Para que te ganes ese celular. A mi Instagram, dale a seguirme para que lleguemos más rápido. O dile a tus amigos que me sigan. A tu familia, a tu papá, a tu sobrino, a lo que sea. La idea es que lleguemos antes de que se acabe la novela para que tú te ganes ese celular. Desde los pajales de Chile, un saludo para Paola. Desde los pajales de Galapa Atlántico para Caterine. Desde los pajales de Panamá para Rosmery. Desde los pajales de Medellín para Ilse. Desde los pajales de Marinilla para María Ofelia. Desde los pajales de Cundinamarca para Vladimir. Como se dieron cuenta estoy eligiendo de a dos personas en YouTube. Aquí te dejo como aparezco en YouTube para que comentes aquí y comentes en YouTube. Así tienes más opciones de que yo te elija. Ya que en YouTube llegan menos personas a comentar. Así que los veo más rápido. Es importante que te suscribas al canal porque a mí la plataforma me avisa. Si quieres que te salude en mi próximo video. No olvides dejarme en los comentarios desde que pajales me sigues. Que yo estaré revisando y te estaré eligiendo. Feliz fin de semana mi gente. ¡Ay güey! ¡Gracias!